Al igual que la pasada semana en Estados Unidos, Ferrari también fue el equipo a vencer en el GP de Ciudad de México. Y con una victoria inobjetable de Carlos Sainz, la escudería se tornó un firme candidato al Mundial de Constructores en una batalla que parecía estar definida en favor de McLaren hace pocas carreras. Por otro lado, Franco Colapinto otra vez estuvo sólido con un buen ritmo de carrera y arribó decimosegundo en el circuito Hermanos Rodríguez. En este video, repasamos lo más destacado del GP de Ciudad de México. ¡Bienvenidos! En la carrera más alta del calendario, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, Ferrari se encontró en la cima con un ritmo muy consistente y con un motor que se mostró demoledor durante todo el fin de semana de disputa del GP de Ciudad de México. El español Carlos Sainz fue el piloto a vencer de principio a fin. Se coronó en tierras aztecas sin ningún tipo de oposición y dejó en un segundo plano el duelo entre Max Vertappen y Landon Norris, que llegó a ser áspero en la pista, pero que no suscitó ninguna posibilidad de victoria para los protagonistas del campeonato. Ya en la previa, el viernes había comenzado con Sainz como líder en una jornada que había dejado pocas conclusiones entre las extensas banderas rojas por los accidentes de Alex Albon y Josh Russell y el test de neumáticos de Pirelli para la temporada 2025. El sábado, McLaren dejó entrever un atisbo de reacción al liderar la práctica 3 con un 1-2 comandado por Landon Norris, aunque la clasificación otra vez quedó en poder de Sainz, que todo el fin de semana mostró un ritmo claramente superior a su compañero Leclerc. En la Q3, el español ejecutó dos vueltas perfectas que le aseguraron a Paul sobre el resto y con Vertappen como principal perseguidor a dos décimas. En lo que respecta a cola pinto, el piloto argentino tuvo un trabajo limpio en los entrenamientos con 69 vueltas entre las tres sesiones. Sin embargo, en la clasificación y tal como ocurrió en la Q3 de Austin, Williams otra vez tuvo inconvenientes con la puesta a punto de Franco con la goma blanda. Su FWD 46 exhibió problemas de adherencia y de sobre rotación en las curvas, que motivaron una temprana caída en la Q1 con la décimo sexta posición de largada. Sin embargo, el buen ritmo de carrera exhibido en los entrenamientos también daba la pauta que el argentino podría avanzar en la competencia. Ya en domingo, la parrilla quedó determinada con Sainz y Vertappen en la primera fila y con Norris y Leclerc en la segunda, con una posibilidad de adelantamientos gracias a la extensa principal del trazado. Así, Sainz terminó relegado a la segunda colocación frente a la presión de Vertappen que quedó al frente durante el inicio con autobús seguridad por el accidente entre Yuki Tsunoda y Alex Albon. Este arranque sería la única alegría para Red Bull ante una temprana sanción a Pérez por ubicar mal su auto en la largada. Poco después, Vertappen perdería la punta con Sainz y al excederse en su defensa frente a Norris por el segundo lugar recibió dos penalizaciones de 10 segundos, lo que terminó por arruinar su carrera. De esta manera, la única oposición para Ferrari y una nueva oportunidad para un doblete era la presión de Norris desde el tercer lugar, debido a que los Mercedes, que estaban en el cuarto y quinto puesto exhibían un ritmo inferior y se alejaban cada vez más de la punta. Por el lado de Cola Pinto, el argentino tuvo un buen rendimiento con la goma dura en un largo stint que se extendió hasta las 40 vueltas y siendo uno de los últimos pilotos en hacer su parada en boxes. Supo mantener a la raya durante varias vueltas al McLaren de Piastri y logró tiempos de vuelta similares al Red Bull de Pérez, hasta que el mexicano se involucró en un incidente con Lawson. Luego, Franco cambió sus neumáticos duros a medios con una extensa parada de más de 4 segundos y aunque obtuvo el récord de vuelta en su regreso a la pista y de haber descontado de segundos a Lawson, el encuentro entre ambos en la pista estuvo áspero. El piloto de RB terminó con Solerón roto y el argentino a punto de un pinchazo, aunque después la ereción de carrera lo sancionó a Cola Pinto con 10 segundos por manera peligrosa. De todas maneras, el piloto argentino volvió a cumplir en su quinta carrera de la Fórmula 1 y llevó al Williams al puesto 12 tras un sábado muy complicado. A la par del duelo Cola Pinto-Lawson, la parte final de la carrera encontró a Norris presionando a Leclerc por el segundo lugar y el error que el británico tanto buscaba en su oponente llegó en la entrada a la recta principal, cuando el monegasco de Ferrari se fue ancho y el McLaren número 4 pasó a ser el nuevo escolta de la carrera. Con Sainz a una gran distancia, Norris llegó a recortar algo en las vueltas restantes hasta que la Ferrari número 55 se impuso finalmente sobre el McLaren por 4 segundos, mientras que Leclerc aprovechó la brecha con los Mercedes para entrar a boxes, calzar gomas blandas y llevarse la vuelta rápida a la carrera. Más atrás, Verstappen pudo remontar y alcanzar el sexto lugar final. Con un podio lógico ante el nivel mostrado de las estandas iniciales, el campeonato de pilotos parece algo definido, con Verstappen aún con 47 puntos por delante de Norris, con 4 carreras por disputar en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Sin embargo, Ferrari dio un gran golpe en el Mundial de Constructores al llegar a segundo lugar y tras haber superado a Red Bull. En números, McLaren está al frente con 566, Ferrer segundo con 537 y Red Bull ahora es tercero con 512. Una batalla que brinda prestigio y sobre todo dinero y que tendrá varios frentes abiertos hasta el 8 de diciembre cuando finalice la actual temporada de la Fórmula 1. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premio en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo.